El 8 de diciembre se ha transformado en un día muy especial para mí. Hoy hablaba con mi tía y yo vine a Calafate justamente un 8 de diciembre. Un 7 de diciembre me fue a buscar, del 83 y un 8 de diciembre tuve la suerte de llegar acá. Acá nos costó bastante porque tardamos 12 horas de llegar acá nomás, así que me costó llegar. Como a todos los lugares que me ha tocado estar, siempre me ha costado llegar. Pero siempre he llegado con el corazón, dispuesto a brindarnos. Como llegué a Calafate en aquella época, como llegué en algún momento a ser concejal. Como en el 2007, también fue un 8 de diciembre, así que no podía ser de otra forma. Tenía que ser un 8 de diciembre del 2011 la nueva asunción. ¿Quién iba a pensar en una localidad en tan solo 3 años de 5.000 habitantes pase a 20.000 o más? Pero para eso se necesita también del apoyo del Gobierno Nacional, que ha sido constante. El agradecimiento interno a Cristina, porque muchas, pero muchísimas de las cosas que se han hecho hoy acá es porque el Gobierno Nacional, a través de Cristina y Néstor, que nos acompañó. Reconocer a los primeros quienes forjaron este pueblo y siempre, no voy a cansar nunca, pero nunca, de nombrarlo. A todas esas familias que le pusieron el hombro, que realmente había que vivir en aquellas épocas donde no había agua, donde no había luz, donde no había gas. Donde realmente entendieron que este lugar no era simplemente un lugar de paso, sino un lugar para ellos y para todos nosotros, los que de alguna u otra forma somos nietos de familiares planeros y también para aquellos que vinieron, ellos también pensaron en nosotros. Así que estamos en un calafate con un sentido de prosperidad, de contención y la función de los que tenemos responsabilidades diferentes es tratar día a día de cómo tratamos de vivir mejor, de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Para adelante, seguramente tenemos sueños, muchísimos sueños. Por eso hay que hablar del turismo, porque si hay algo que es importante en calafate es el turismo. Todos sabemos que vivimos en turismo. Es muy importante la ampliación del aeropuerto. Estamos por empezar en estos días con la concreción de la terminal de ómnibus. Tenemos el hospital, que también va de la mano de lo que es el turismo para calafate. Tenemos que trabajar fuertemente con la Cámara de Comercio, afianzar el CIC. Todos juntos podemos, no es que porque está el CIC, porque está la CIC. No, todos juntos podemos. El Estado tiene que estar, pero también es hora de que los privados empecemos a entrar y que no veamos las promociones como un gasto. Las promociones son inversiones que hacen a la rueda. Cuando más promocionamos, más gente viene, más dinero gana y mejor nos va a todos. Ese es el sentido que tenemos que entender nosotros del turismo. Por eso decimos y le recomendamos a Martín que no dejemos de ir a la feria, de que tengamos más vínculo con los empresarios y que vayamos juntos de la mano a la hora de las decisiones y a la hora de aportar decisiones y recursos. Es sumamente importante que vayamos de la mano. Se viene una etapa, una etapa creo que hermosa, linda, pero también un poco difícil, en la cual el Consejo Liberante va a tener un rol fundamental. Va a haber un asesoramiento fiscal en el cual el Consejo Liberante va a tener que participar, actuar y tomar decisiones. Hay un calafate que ha crecido y la demanda que tiene necesita de todos. Cuando digo de todos, es de todos los vecinos, de los funcionarios, de los concejales. Por eso se viene una etapa hermosa para calafate donde las deudas pendientes las vamos a cumplir. El traslado del basural tiene que ser materia cumplida y no nos podemos dar el flujo de hablar de cuatro años, sino que en cortito plazo tenemos que decir que el basural ya no está más en calafate. Hemos conseguido, gracias al diputado de la red, 600 hectáreas para trasladar el basural. Acá están solo 11 kilómetros. Lo mismo que la planta de tratamiento de residuos locales. Lo mismo que la entrega de terreno va a ser una constante, pero siempre fijándonos en el objetivo común que es el bienestar para todos. Se entregaron viviendas ayer y yo no digo más que entregaron viviendas. Consolidamos familias, familias que están creadas, tienen derecho a obtener viviendas. Vamos a seguir con esas políticas. Es definitiva. Quiero que sepan que tenemos las mismas ganas que tuvimos en el 2007. En el 2007 hay que ser sinceros. Yo creo que llegamos con un porcentaje de votos importante. El 36% de los votos era un porcentaje de votos importante. Pero muchos nos votaron porque Calafate necesitaba un cambio. Creo que hoy la sociedad de Calafate, el 23 de octubre, votó ya un proyecto. Un proyecto por ciudad, un proyecto por gobierno provincial y un proyecto nacional. Ese es el camino en el cual le prometo que vamos a seguir trabajando. De la mano junto con Cristina, con Daniel, pero siempre pensando en el bien común. Gracias por estar hoy acá a todos. Este es un acto muy emotivo y que seguramente queda en el recuerdo, no tan solo mío, sino de cada uno de los que estamos acá arriba. El agradecimiento enorme a la familia. Día, a los tíos que por ellos no me ven, a los tíos que por X circunstancia me criaron y no pudo estar con ellos. A mi familia, a Alejandra, a Antonina, que ya tiene casi 14 años de política. A Sofía, a Maxi, porque por ahí no le he podido brindar el tiempo que realmente se merece. Aplausos. 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 Y en nombre mío, en nombre de todos los funcionarios, agradecimiento a los funcionarios que ya hoy no están, que les pasó exactamente lo mismo, que me pasan bien, que tampoco pudieron estar con su familia. Muchas gracias.